La Comisión Organizadora de la Peregrinación hacia la Basílica de Los Ángeles ya tiene prácticamente todo listo para el recorrido. Saldrán el 29 de julio a las 5 de la mañana desde la Catedral de San Isidro del General. Ese día llegarán hasta los albergues ubicados en la Auxiliadora y Villa Mills. Para el 30 de julio, el segundo día, caminarán hasta el albergue ubicado en la Trinidad. El 31 de julio, el tercer día de peregrinación, lo hará hasta San Isidro del Huarco, donde está el albergue. De ahí saldrán el cuarto día, el 1 de agosto, hacia la Basílica de Los Ángeles. Es tratando de arreglar un poquito, por lo menos lo que es el albergue de Villa Mills. En Villa Mills tenemos el problema de que es un lugar muy pequeño, hizo muchos romeros. El año pasado, nuevamente, gracias a Dios, la diócesis de Pérez de León, fue el que ingresó más romeros caminando a la basílica, más de 600 el 1 de agosto. Entonces, Villa Mills nos da el gran problema, que por ser tan pequeño, perdón, como es tan pequeño, no tenemos cómo cubrir el albergue de ellos. Entonces, más bien hoy en la mañana, hay una empresa que nos está ofreciendo un tipo de toldo, para ver si lo podemos ubicar ahí. Como parte de los cambios, se trabaja en la seguridad de los romeros y la asistencia que tendrán en camino. Otro de los cambios que tuvimos que hacer, era con el asunto de los patrullajes. En el asunto de los patrullajes, no teníamos la capacidad, no estábamos teniendo la capacidad, por la cantidad de romeros, de cubrirlos. Entonces, logramos que igual, conseguir algunos colaboradores con vehículos, para que pudieran irnos dando más asistencia, y así teníamos, en parte, como más control por las distancias de cada romero, para que no nos quedaran ni sin agua, ni con fites, y esa logística que muchas veces, hasta el masaje, que estábamos en algún momento fallando. Y este año también esperan recibir a grupos que vienen de otras localidades. Sí, viera que más bien, algo de las cosas que podemos decir que tuvimos de cambio. Hay gente que viene muy de largo, entonces, se estaban quedando, por ejemplo, con algún tipo, la camiseta, por las cantidades que se hacen. Entonces, muchos ya nos están llamando, bastante gente, de que quieren, más bien, cómo hacen para mandarnos ese dinero, para que les guardemos campo. Hay un grupo, por ejemplo, que ya está confirmado, que es de Mimo Cartago, 25 personas, 25 personas, el día anterior, se vienen y van a hacer toda la peregrinación. Qué bonito. Sí, 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 es algo bonito, porque, imagínense lo que es venir desde Cartago, aquí, y no solo de Cartago, nosotros tenemos, hay un grupo de, por ejemplo, de Quepos, que se nos une a nosotros. Hay un grupo de la Odiubita, que siempre se nos une a nosotros. Entonces, sí, claro, hubiera que eso lo llena a uno, porque uno dice, bueno, si están con nosotros, es porque por lo menos tratamos de que la gente llegue a bien. Este año esperan más de 600 peregrinos.